Armando DJ Tear what you've done You feel like I'm the same I'll fly with you 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 Beware the Jabberwock, my son The jaws that bite The claws that catch The Jabberwock The Jabberwock, my son The Jabberwock, my son So resté en thought And as he stood The jabberwock Whiffling through the tulgy wood With eyes of flames Beware the jabberwock, my son The jaws that bite The claws that catch I'm losing it The jabberwock, my son I'm losing it I'm losing it I'm losing it ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Armando, DJ ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.